Pero tenía también inquietudes y sueños que no solamente era estar en la casa. Loreto, ¿qué pasa contigo? Ya estás muy grande para tener un canal de YouTube. Se olvídate de eso, no seas ridícula. ¿Me lo creí? ¿Caí en depresión? Hola amigos, quiero darles las gracias por todos los mensajes que me han dejado en mi canal. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida por todos sus mensajitos y quiero darles las gracias por esto. Estamos pasando una etapa muy complicada de estar en la casa con nuestros hijos y me quedé pensando que en esta etapa me quiero dirigir un poquito a ustedes mujeres que tenemos que estar en la casa, es tiempo de que reflexionemos ¿qué podemos hacer de nuestras vidas? ¿Estamos contentas con lo que estamos haciendo o tenemos sueños? Cosas que tenemos por ahí guardadas, que nos dan vueltas en la mente y que decimos, estoy feliz a lo mejor con lo que estoy haciendo en estos momentos pero igual me gustaría realizar algún sueño que tenemos. Es el momento de reflexionar y decir, esto es lo que quiero hacer y voy a luchar por conseguirlo. Les voy a contar un poquito mi historia. Yo fui educada para ser ama de casa. Me casé muy joven, tengo dos hijas y durante muchos años me dediqué a la casa. Cuando mis hijas estaban chicas estudié artes plásticas y bueno, tuve la oportunidad de realizarme, mi técnica preferida es el óleo. Tuve muchos clientes a los que pude venderles mis obras afortunadamente pero tenía también inquietudes y sueños que no solamente era estar en la casa, pintar y a lo mejor tener esa cartera de clientes y venderles. Me hacía muy feliz, me hacía muy feliz estar en mi casa con mis hijas y cumplir las funciones para las cuales yo había sido educada. Pero también tenía un sueño, tenía un sueño de que me quería realizar yo como Loreto, como persona individual. Quería tener mi dinero, quería tener un círculo fuera de lo que era solamente mi hogar y luché mucho por eso. Me volví empresaria, tuve diferentes negocios, negocios de artículos para dama, artículos para caballero como accesorios. Tuve también islas de celulares, tuve también de perfume y bueno, dentro de lo que era mi profesión, puse una academia de arte en donde se daban diferentes disciplinas y dentro de ellas también lo que era la pintura, las técnicas de pintura, en las cuales yo impartí esas clases. Pero bueno, por cosas personales, tuve que cerrar la academia. Yo creo que me he realizado. Fui muy feliz en todo lo que hice como empresaria. Pero también me di cuenta de que dentro de todo esto que es la decoración, que lo empaté junto con mis obras que pintaba y que vendía, llegaba a los lugares donde iba a acomodarlas y me daba cuenta de que terminaba decorando. Llegaba con la obra, la ponía en una pared y me daba cuenta de que los colores que estaban en esa obra no empataban a lo mejor con los cojines donde iba a poner o el tapete o el tapiz de la sala. Y entonces terminaba haciendo toda una transformación para que todo eso se viera acogedor, se viera realmente especial. Claro, todo esto de la mano con el cliente. Y así me di cuenta que mi pasión era la decoración. Después empecé a soñar, ¿qué más quiero? Y tenía esa inquietud de abrir un canal, un canal de YouTube. Y cuando empecé con este nuevo sueño, hubo personas que aplastaron ese sueño. Me decían, Alberto, ¿qué pasa contigo? Ya estás muy grande para tener un canal de YouTube. ¿No has visto los chicos que tienen esos canales? Yuya, Luisito Comunica. ¿Cómo tú vas a abrir un canal de YouTube? Eres grande, la gente no te va a ver. Ya tienes tu cartera de clientes. Se olvídate de eso. No seas ridícula. Y créanme que realmente me lo creí. Me lo creí, caí en depresión. Me sentía sumamente insegura. Y yo olvidé. Olvidé ese sueño que tenía de poder llegar a muchas más personas y compartir mis conocimientos y hacerlas felices. Porque yo creo que tener una casa acogedora, linda, donde te sientas bien, donde sea un lugar de tus sueños. Era algo lo que yo quería para ustedes. Y bueno, después de eso, me levanté un día y dije, a ver Loreto, ¿por qué no lo puedes intentar? Si has intentado tantas cosas. ¿Por qué no intentar abrir tu canal? Y lo hice. Y hoy estoy con ustedes. Y la verdad, es un sueño que quería cumplir. Lo estoy haciendo. Y creo que todas las mujeres tenemos derecho a que si tenemos un sueño, lo llevemos a cabo. No tenemos por qué conformarnos en cualquier cosa que decidamos. Solamente en ser amas de casa o solamente tener una profesión. Siempre tenemos inquietudes. Y por qué no creer en esos sueños que tenemos y llevarlos a cabo y luchar por ellos. Ojalá les sirva lo que les he contado. Ojalá en estos momentos que tenemos que estar en casa, que tenemos tiempo de reflexionar, ustedes tengan la oportunidad de pensar qué es lo que quiero hacer, con qué sueño y que lo puedan llevar a cabo. Les doy las gracias. Les dejo un beso. Chao.